Para todos ustedes, es el Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana. ¡Anno Noel! Y Dan, yo lo sé, te sucede también. Y estás ahí, aunque sabes que no es donde perteneces. Y tú no sabes que no lo confieses. Quieres volver con él, no te sientes bien. Si tú no estás, las ganas solo crecen. Quédate en lo que amanece, va a ir rompiéndote en todas. Y no se olvide, muere ahora. Yo sé que me prefieres, si quieres. Quédate en lo que amanece, va a ir rompiéndote en todas. Y en síndrome tú te mojas. Yo sé que me prefieres, si quieres. Quédate en lo que amanece. Yo sé que tú tienes un novio, y tú sabes que yo odio. Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a volver todas. Y yo me arredo en tu piel, y yo no sé ni qué hacer. Contigo quiero beber, y adentro de ti enloquecer. Y habla, manipulándome cuando habla. Adentro de ti no quiero que salga. Y en el sexo la noche es larga. Uh, 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 va a ir rompiéndote en todas. Y no se olvide, muere ahora. Yo sé que me prefieres, si quieres. Quédate en lo que amanece, va a ir rompiéndote en todas. Y en síndrome tú te mojas. Yo sé que me prefieres, si quieres. Quédate en lo que amanece. Y como un carol G en mi cama. Como XG sin pijama. Ella no sabe amar. Y no se quiere enamorar. Y se me refieres a mi madre, tú te tocas. Mi reino, mi pasión, me mueve de loca. Y tu novio te trata, me alegro, te controla. Y sí. Y ahorita. Ella se pone monográfica en la intimidad. Y su marido no la valora y la deja sola. Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola. Y mi vida siempre se muere. Bebecita. Con otra tija pa' ver a tu leger infiel. Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se incóndencen tú quieres beber. Y yo siempre se muere. Y yo siempre se muere. Bebecita. Un hombre que amo, pero mujer, infiel. Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se incóndencen tú quieres beber. Y yo siempre, pero yo es a ti. Siempre se vuelan a ser nueve como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto iluminati Ella se baja conmigo en la lista, eres el ayy Fue el no-ayy Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, bebé Chitamos y siempre nos pedimos a la vez Te hice el amor en tu piel, bebé Y mi pichón en tus dos picos me tatué Oh, 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 oh Teotras de mí a ese hombre, olvídalo Mi rebote se entrega bailando mi reggaeton Rebecita Tu nombre es mi amor, te lo pude ¿Por qué? Que te lo hablo y hablo dentro de una mujer Y cuando se acorde el sol, tú quieres beber Y reduciste, bebecita ¡Arriba, RDR, RDR! ¡Arriba, RDR, RDR! ¡Muy bien, Anuel! ¡Qué manera de hacer vibrar a nuestro público dominicano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!